Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del trailer de Flores de Sangre. ¿Cuál es el mayor obstáculo para Cevair? ¿Cuáles son los hechos detrás de la despedida de Gul? ¿Baran le dará permiso a Dilan para reunirse? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miras no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Esperamos su apoyo con 500 me gusta de los amantes de Baran y Dilan. El invitado inesperado Cevair apareció como socio no deseado. Cevair, que quiere hacer de la colaboración una oportunidad, no desaprovechará ninguna oportunidad. Querrá reunirse con sus socios a la primera oportunidad. Por supuesto, como uno de los socios principales, Cevair invitará a todos a su oficina. Sabia no dejará solo a Cevair, quien toma medidas de venganza en cada movimiento que realiza. Sabia es la primera persona que llega a la oficina para la reunión y le dice que debe tener cuidado con sus pasos. Afirma que no sería bueno para el lastimar a Baran o Dilan. Después de esta conversación, Cevair habla con Sair sobre Sabia. Él le dice que ella es uno de los mayores obstáculos en su venganza. Quiere dar un paso para superar este obstáculo. Baran, por otro lado, no permitirá que Dilan asista a la reunión. Pero Dilan, ¿esto se detendrá? Por supuesto que no. Baran encuentra la solución al ir juntos. Los detalles del enemigo se revelarán en la oficina. Cevair no esperaba ver a Baran en la reunión. La sorpresa le provocará un pequeño dolor de cabeza. Los detalles sobre la pieza de ajedrez no pasarán desapercibidos para Baran. Por otro lado, la relación entre Frat y Gull ha sufrido un duro golpe. Las sentencias que destruyeron emocionalmente a Gull también pusieron en peligro su matrimonio. Gull sale de la mansión sin decirle nada a su familia. Cader no encuentra ningún sentido a la marcha de Gull. Él piensa que Frat es el responsable de esto. El destino le dirá a Frat que no debería tener esperanza sobre Gull. Él dirá que ella tomó la decisión correcta. Lo sucedido también llamará la atención de la familia. Sin embargo, Destiny dejará pasar la situación. Azade y Hassan aceptarán la ausencia de Gull como una señal. Convertirán esto en una celebración. Aunque Baran y Dylan entienden que algo anda mal, no querrán intervenir, pensando que es un problema familiar. Sin embargo, aquí es donde Cian entrará en juego. Tomará medidas para unirlos. Pedirá ayuda a su hermano y a su tía. Mientras esto sucede en la mansión, también habrá un calentamiento entre Yasmin y Arun. El verdadero amor comienza con el odio. Los chispazos de amor serán evidentes entre Arun y Yasmin. Baran no quiere dejar solo a Dylan ni un momento. Dirige todos sus negocios desde la mansión. Esto resaltará sus escenas románticas. Estas escenas que disfrutaremos viendo nos alegrarán el corazón. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.